Hola, aquí estamos en M4E y hoy nos acompañan Christopher y Jorge de la banda White Skies y por supuesto mi compañero Giovanni que me acompañan y nos vienen a contar sobre su segundo álbum que se llama Firefly Collective que está súper interesante y nos cuenta toda una historia de un personaje, pero antes de hablar de eso, ¿cómo están chicos? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, muchas gracias por tenernos por acá y pues nada, contentos de poder contar un poquito de este trabajo que hemos hecho. Uy, bueno y para empezar cuéntenos un poquito sobre este personaje Carl que trata, el álbum trata sobre este personaje, ¿verdad? Hay cosas que le van atravesando junto con otros, ¿de dónde nace esta idea, verdad? Como de no solo hacer música como para conectar con la gente desde solo emociones, sino también contar como una narrativa, una historia. ¿Cómo fue que se les ocurrió y cómo fue que lo fueron trabajando en cada canción? Ok, bueno, si quiero poder ir respondiendo yo a eso tal vez. La historia en realidad, bueno la idea de hacer un disco conceptual fue que conformíamos componiendo las canciones, Jorge y yo que somos quienes escribimos las letras, nos sentamos como a ver un poco lo que estábamos escribiendo hasta ese momento y notamos como que había cierta conexión entre esas canciones, entre la historia que iba contando. En realidad son muchas, muchas son vivencias de nosotros, otras son cosas que hemos escuchado de otras personas, pero a cierto punto vimos que había como una conexión ahí y que todas las canciones estaban narradas en primera persona, digamos. Entonces fue como decir, esto puede ser una misma persona que le está sucediendo todo. Entonces empezamos como a darle ya una conexión real y a modificar un poco las letras para que tuvieran coherencia entre una y otra. Y a la hora de grabar, pues propiamente sí le dedicamos muchísimo tiempo a todos los sonidos que no son necesariamente musicales, sino a un montón de sonidos de ambiente y a un montón de cosas que van guiando la historia. Y para hasta cierto punto ubicar a la gente como que se cierra los ojos y se mete en el disco, se pueda transportar a otro lugar. De hecho, desde la primera canción, ahí suena como que estás, como si se fuera caminando por la avenida central y le están vendiendo algo, pero usted está así como un toque como desubicado, ¿verdad? Entonces, fue como la intención de contar una historia y de que el disco tuviera un valor extra, ¿verdad? Que no sea nada más como de, hola, sacamos un disco, ¿verdad? Sino como de, escuchen esto porque tiene algo más que contar y que se justifique, porque realmente actualmente no se sacan muchos discos, es más como sencillos y así. Entonces, queríamos de verdad que si se sacaba un disco tuviera un sentido más allá de solo querer sacar un montón de canciones. Entonces, fue un poco eso y la historia, la historia sí, pues es un personaje al cual le sucedieron un montón de cosas medio extrañas en el camino, ¿verdad? Principalmente, bueno, toda la historia lo narra este personaje y va como teniendo entre sus, pues no sé, desventuras con su anterior pareja, que se llama Abby, que por ahí está en uno de los títulos de las canciones. Y a eso sumándole, pues, toda su situación emocional y sus adicciones y un montón de cosas más que le complican toda esta historia. Además que la historia se narra en un mismo día, o sea, son 24 horas y por ahí, digamos, es como un bucle realmente. O sea, si llega la última canción y le vuelve a dar play al disco, se conecta otra vez. Entonces, como que todos los días se le repite lo mismo, sí. De hecho, bueno, eso, pues, para que se pueda como lograr, tendrían como que, por ejemplo, no sé, en alguna plataforma de streaming o así, que pongan en cola el disco una vez que pusieron el disco otra vez. Entonces, no hay sentido, pero sí, algo así es. Yeah, qué interesante, qué chido ese toque, ¿verdad? Wow, es muy interesante, sí. Bueno, y la masterización de este disco fue realizada por el súper talentoso Carlos Chávez, ¿verdad? Que de hecho también es ganador del Latin Grammy y toda la cosa. Wow, cuéntenme un poquitillo, cuéntenos ahí, explíquenos cómo fue esta conexión. ¿Ustedes se conocían antes o cómo fue el asunto? Pues, no, realmente la conexión que tuvimos con Pipo fue reciente, sin embargo, ya nosotros le habíamos llevado como la pauta, por decirlo así, o sea, ya lo habíamos visto en otros proyectos, nosotros sabíamos que tenía mucho trabajo, digamos, con la filarmónica y con las orquestas, digamos. De hecho, por eso, digamos, al menos en esa categoría, fue en la cual él ganó, pues, este premio. Y nosotros pensamos que este iba a ser, pues, ese último toque ya, digamos, que vaya a traer todo el proyecto en sí, digamos, como uno solo. O sea, él fue la persona que le puso los toques finales a toda la mezcla. Y de verdad que el tipo es un genio, o sea, nosotros no pudimos estar más felices de poder trabajar con él. Y, pues, a fin de cuentas, terminó siendo un match perfecto, porque todo este, si uno se pone a ver, digamos, las orquestas o las obras que se tocan ahí, tienen distintas secciones, o sea, y casi siempre tratan de contar una historia con sonidos, con un poco más de intensidad, con un poco más de silencio, ¿verdad? O sea, si alguno de ustedes alguna vez ha estado en algún concierto de la filarmónica o algo así, es algo bastante intenso, ¿verdad? Y realmente trata mucho de todo eso. Entonces, él fue también una gran ayuda en todo este proceso ya para finalizar el disco. Entonces, no, de verdad, nosotros, pues, quedamos súper satisfechos con el resultado y estamos ansiosos de poder trabajar con él otra vez en un futuro. Sí, no, y les, o sea, les quedó súper bien y qué dicha que lograron trabajar juntos, porque, claro, es una experiencia diferente, como ustedes, como banda también. Y, bueno, hablando un poquito del álbum, también, cómo fue que fueron creando, ahora que Christopher nos contaba, los dos escribieron canciones como por separado, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevaron o cuánto tiempo han llevado, verdad? Porque todavía la gente lo sigue escuchando, este proceso de creación, hace cuánto empezaron y cuándo fue como que empezaron allá a conectar estas ideas para crear esta conexión de, ¡ay, mira, estamos haciendo, estamos contando cosas súper parecidas! O sea, ¿cómo fue ese encuentro? Y, personalmente, cada uno, ¿verdad? ¿Cómo fue su inspiración al escribir las canciones? Bueno, si quieres responder primero, o bueno, no sé. Porque esta vira ya hacia cosas nuevas, hacia nuevos sentimientos, nuevas historias, nuevas vivencias. Y, realmente, también, en la vida de cada quien, pues, han sucedido muchas cosas que ya, pues, no se han actualizado, por decirlo así. O sea, no se han visto, pues, representadas en la música reciente. Entonces, pues, todo eso, la madurez emocional de nosotros, las vivencias, todo lo que íbamos acarreando, digamos, a través de los años, pues, pues, fue formando parte de esto. Porque, también, el proceso, digamos, de composición del primer disco empezó como en el 2016, 2015, por ahí. Y, entonces, en ese momento, nosotros tenemos como 15, 16 años. Y, realmente, se nota bastante esa diferencia, digamos, de enfoque, por decirlo así, y de manera de escribir y de manera de componer y de todo esto. Por el simple hecho de que, pues, nosotros hemos crecido bastante. Y la banda ha crecido bastante. Entonces, por dicho, hemos tenido como, este, de bastante interés, no sé, como en realmente, pues, crear proyectos y crear obras que vayan más allá. O sea, que no sean simplemente como una composición sencilla, sino que traten de explicar algo, traten de contar algo, traten de hacer que la gente sienta algo. Y, realmente, es un poco de todo. Al menos, yo sé que Cris puede contar un poco más acerca de las letras y de cómo fue que él, pues, compuso todo eso. Pero, sí, el proceso comenzó por allá en el 2019. Entonces, por eso ya llevamos como dos años, más de dos años, entre que empezamos a tocar diferentes versiones de las canciones que ahorita están en el disco en vivo y empezamos también a, pues, a componer y a grabar demos y a ver cómo íbamos a realmente, pues, unir todo esto en un solo proyecto. Sí, realmente, como para agregarle algo, pues, a la hora de componer las canciones, todas, no es como que tengamos como una fórmula de cómo hacer las canciones. O sea, en realidad, suceden de muchas formas distintas. O sea, hay algunas que son literalmente alguna historia que nos pasó así, tal cual, y se narra así. Hay otras que son cosas que nada más uno está por ahí ensayando y salió algo que suena muy chido y es como, pues, a esto le calza una letra como de esto y esto, ¿verdad? Entonces, pues, tal vez con algo que nos acaba de suceder recientemente o que en ese momento sucedió alguna noticia de alguna cuestión, de lo que sea, ¿verdad? Por ahí incluso hay un tema que lo escribí a partir de un mensaje que me mandó otro compañero, digamos. Entonces fue como, ok, vimos ese mensaje y fue como decir, de aquí puede salir una pieza, realmente está interesante. Entonces, digamos, no es como que haya una fórmula, simplemente es poder contar historias y poder decir algo que sea honesto hasta cierto punto. Entonces, es más que todo eso y sí, digamos, el proceso es largo realmente porque nosotros pensábamos sacar este disco el año pasado y cuando se vino la pandemia, porque el 2019 tocamos demasiadas veces realmente, o sea, ese año fue como el año que más hemos tenido actividad y entonces dijimos como, claro, sí, lo que sigue es el disco, digamos. Y en el 2020 pues se vino la pandemia y fue como, no, mejor dejémoslo hasta ahí, terminemos de hacer el disco bien todo en nuestro tiempo y cuando esté listo, ¿verdad? Hagámoslo. Y pues ya se estaba aplazando mucho, entonces fue como, bueno, ya es momento realmente, démosle y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, por eso ahorita estamos con esto. Claro, claro, y es que tocan temas muy, muy interesantes. Ahora Jorge hablaba, ¿verdad? Como el asunto de la madurez y Christopher trajo al tema de la pandemia, ¿verdad? Y justo yo les iba a preguntar, I'm sorry, ahí se escucharon, ese es mi perro, ¿verdad? Porque ustedes hablan, ¿verdad? De que ustedes también han sentido como esta madurez, ¿verdad? No ustedes mismos individualmente, pero también en su música, ¿verdad? A través del tiempo, desde el disco pasado hasta este. Y justo este proceso pandémico también nos ha ayudado a, bueno, como ustedes creadores, ¿verdad? De músicos y todo, pues también hay como un asunto de madurez, ¿verdad? Porque hay un tiempo en el que nada funciona como antes, ¿verdad? Entonces es un cambio, es una adaptación, es algo nuevo. Entonces, tomando en cuenta la pandemia y tomando en cuenta, ¿verdad? El paso del tiempo, pues, ¿cómo ha sido para ustedes el viaje, verdad? ¿Cómo se han sentido ustedes Jorge y Christopher de White Skies, ¿verdad? En este proceso musical, en retrospectiva, así, viendo para el pasado. Madre, realmente, o sea, pues, yo siento que de todos modos, la madurez va llegando con los años. O sea, nosotros tenemos 22 años, ¿no? Es como que llevemos toda la vida de hacer esto. O sea, casualmente empezamos muy pequeños a hacer música y a hacer propiamente la banda. Teníamos 16 cuando empezamos. Pero, digamos, realmente, yo creo que sí nos hizo ver la vida de una forma muy distinta. La pandemia, digamos, el estar como limitados a un montón de cosas. Entonces, como que empezamos a valorar muchísimo más el contenido que hacíamos por el simple hecho de hacerlo y por el simple hecho de tener la oportunidad de estar juntos como amigos y haciendo eso, ¿verdad? O sea, entonces, pues, eso nos hizo ver todo de una forma, no sé, más como más de gratitud hacia la música y hacia el arte y hacia los amigos y hacia todo esto. Entonces, como que el proceso fue bastante natural. No hubo así como que tuviéramos que centrarnos y decir como, bueno, vamos a hacer que este disco suene diferente. O sea, como que fue cambiando nada más. O sea, al principio, el primer disco era como súper acústico hasta cierto punto y una conversación como más inocente. Las letras eran como de hasta cierto punto eran cosillas como más de que a uno le pasa como en el colegio. O sea, entonces, ahorita ya sí fue como temas un toque tal vez más densos, más serios hasta cierto punto, ¿verdad? O sea, entonces, de ahí no, o sea, realmente fue una cosa que fue sucediendo y fuimos escuchando música diferente, nos fuimos influenciando de otra gente y sí, o sea, en realidad es como algo que tenía que pasar y pues nada, o sea, realmente yo no sé qué va a pasar en el siguiente disco. Tal vez son algo totalmente distinto. Pero sí, o sea, es algo que casualmente hemos ido madurando con la banda. O sea, nuestra etapa de madurez como seres humanos ha ido de la mano con la banda porque nos conocimos estando de 11, 12 años. Entonces, o sea, hemos ido creciendo juntos. Entonces, creo que esa parte ayuda muchísimo a que el sonido sea tan conciso porque los dos hemos ido al mismo tiempo. O sea, bueno, en este caso Jorge y yo, pero igual quienes nos han ayudado también. Claro, qué interesante cómo han crecido, no solo ustedes, sino ustedes con el proyecto, ¿verdad? Entonces, como usted dice, van cambiando las temáticas, van cambiando los tiempos, van cambiando ustedes, es música nueva, pero en esencia sigue siendo White Skies o sigue siendo Jorge o sigue siendo Christopher, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿verdad? Sin más, vamos a dar un vistazo de Firefly Collective. Vamos a ver los videos de Plastic Beals y Abby. Abby tiene un nombre mucho más largo, pero vamos a decir solo Abby, ¿verdad? Entonces vamos a ir a ver los videos de Abby y Plastic Beals. Muchísimas gracias, Christopher. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí. Fue un gusto hablar con ustedes. Espero que se vuelvan aquí, ¿verdad? Pronto, ¿verdad? Cuando haya más música, más videos y todo, ¿verdad? Para seguir conversando. Muchísimas gracias. Claro, con gusto. Buena vida, man. Hasta luego. ¡Gracias! 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 You make me feel like I've never loved before Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz